Bueno, compongo música cristiana porque desde chiquito comencé en la iglesia y siempre he estado apegado a la iglesia. Y pues no soy muy bueno orando, pero dicen que cantando se obra dos veces. Soy Gabriel Caro y les vengo a hablar sobre mi música. Bueno, empecé cantando desde los cuatro años. Pues yo toco en iglesia y en diferentes lugares que me inviten. Jesús, no te vayas, quédate uno. Comencé a tocar piano. Del piano saqué la voz. La guitarra aprendí como a los cinco años, viendo a mi papá tocar guitarra. Y pues como ya tenía el conocimiento de los sonidos y todo, pues me hizo prácticamente fácil. Pues me gusta pop rock y baladas. En estos momentos la voz y lo acompaño con piano o con guitarra. Bueno, de las que he contado. Quiero más de treinta. De las que he producido yo mismo serían como de once. Bueno, pues yo quiero, yo como artista quiero llegar grande. Quiero llegar al choriceo de Puerto Rico, principalmente. Este, pero me estoy dejando llevar por la figura de Tommy Torres. Que estoy siguiendo prácticamente sus pasos. Pues llego, quiero llegar alto. Sobre todo amor. El amor es el tema principal de todas las canciones. Pues todo lo puede, mi amor. Hoy te confieso, mi Dios, mi Señor salvador.